Llegó, 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 el momento que todos esperaban, porque la gente lo pedía, seguimos escalando, llegando a la cima de la popularidad, chica, chica, su grito Llegamos arriba, se levantan los bracitos para el reto Un, dos, tres, la vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres, baila, 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 mili Un, dos, tres, goza, 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 muñequita Un, dos, tres, ellos son los maravillosos El escenario Y la palma, palmas arriba Y la palma, palmas arriba Y la palma, palmas arriba Una vueltida sensual Esa vueltida sensual Una vueltida sensual Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Chilla, chilla, chula, chula, chula Y con estudios cantamos ritmos Así Para nuestros amigos de producciones Will Music ¿Y qué dicen Willy y David? Willy y David ¡Cómo gozan! ¡Muévanse! 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 A la probada estrella En Bolivia La señora Irma ¡Muévanse! 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 Y a las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Ruyendo que tú me amabas Triste muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba ¡Chica, chica, se me voy a ver! Voy a ser, voy a ser Si tú no llegas mi vida Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a ser, qué voy a ser? Si tú no llegas mi vida Soportaré, no me iré Junto a la lluvia te esperaré Rudy Gómez Rudy Gómez Richard Gómez Corcutina Junto Bailando está ¡Eso! Y es el pasito Y lo maravilloso del escenario Mira, mira, mira ¡Cómo bailan! Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Así, así, así Abajito 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 Arribita 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 ¿Y dónde están las mujeres? Arriba, arriba, arriba Para César y la Zata Georgina Gómez Y los pequeños Edison y Bayana